Ok. Vale, va. Entonces trate, que no empiece la nota mágica. La vara del bien y el mal, qué mal que resultaron las cosas. Querer, decir, decir, querer. La dualidad de la historia. Y ella siempre dice que no todo tiene que ser del todo. Y ella repite, tal vez, será cuestión de elegir el mundo. Comenzó la construcción Sobre las ruinas, que todo tenga tu color. O lo que imaginas. Y ella insiste en que, tal vez, sería mejor derribarlo todo. Si hay un muro entre los dos, mejor derribarlo todo. Un puente caído, no pueden cruzar ni dos palabras. Un cable cortado a la altura del esternón. De un corazón quebrado. Y ella piensa que, tal vez, sería mejor empezar de nuevo. Sin cabeza, sin disfraz. Y ella siempre dice que, tal vez. Y ella insiste que, al final. Y ella piensa que, tal vez. Y ella piensa que, quizás. Y ella piensa que, tal vez, sea mejor. Seguida después, للfine. Y ella piensa que, tal vez, sea mejor. Y ella piensa que, tal vez, quizás.